¿Qué es lo que nos mueve? Para de aquí en adelante y ya lo que hemos estado trabajando para poder conseguir lo que nosotros planteábamos como un futuro necesario y las líneas de trabajo que hemos ido llevando a cabo desde que hemos tomado estas decisiones, porque obviamente no se nos ocurrió de golpe, llevamos tiempo trabajando en la necesidad de la colaboración interprofesional por una pura necesidad, porque a nadie se le pasa por la cabeza que lo que es la integración de conocimientos de distintos profesionales en distintas áreas de salud, en distintos puestos de trabajo, la integración de conocimientos no pueda ser bueno, necesario, absolutamente imprescindible, para lo que es tratar el conocimiento, no solamente los conocimientos de las propias profesiones, sino el conocimiento científico actual disponible en la mejora de lo que es la salud de los pacientes y del sistema sanitario en general. Las estrategias globales se han ido planteando ya desde distintas organizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud en el 2010, que sale una primera declaración sobre la necesidad de la colaboración interprofesional, hasta la propia federación internacional farmacéutica dentro de nuestro propio ámbito de los farmacéuticos, en el que a través de un documento de posicionamiento define como la práctica clínica en la que los farmacéuticos colaboran con otros profesionales de la salud con el fin de atender a los pacientes, a los cuidadores y al público. Y es muy importante porque ya veremos cómo nosotros vamos a intentar siempre hacer mucho caso a todo lo que publicamos. Esto viene motivado obviamente por una situación que tenemos actualmente, que es una situación con un perfil de una sociedad y de un paciente que todos conocemos. Creo que se ha hablado aquí anteriormente, tenemos una población que cada vez está más envejecida, es una sociedad además muy exigente, es una sociedad muy conocedora, sobre todo porque cuenta con muchas fuentes de información, pero que es una sociedad mayor, mayor de 65 años, tenemos un 18%, pero es que el 5,8 más de 80 años. Tenemos una población muy importante de 20 millones de personas que tienen por lo menos una enfermedad crónica y sabemos también que la mayor parte de estos enfermos pues tienen una utilización muy habitual de los servicios de urgencia, que hay un porcentaje de gasto importantísimo y por lo tanto nos preocupa también lo que es la sostenibilidad del propio sistema sanitario español, que es muy bueno, pero claro, son abas contadas. Y además pues tenemos una estructuración de una sociedad que vemos que vamos para peor. En el 2050 se prevé que se va a duplicar la población de personas mayores. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la línea de que todos los profesionales sanitarios intentemos conseguir mejorar los resultados en salud. Necesitamos una respuesta integral a todos estos problemas que tienen que provenir precisamente de los profesionales sanitarios para que haya una continuidad asistencial independientemente en la fase en la que uno se encuentre. Hoy tenemos un fraccionamiento bastante importante entre lo que es la especializada y la primaria. Dentro de la especializada hay un fraccionamiento muy importante dentro de los distintos departamentos. Dentro de los profesionales en el mismo establecimiento o dentro de los profesionales, si me hablo por ejemplo de los farmacéuticos, entre hospitalaria, farmacia comunitaria y atención primaria, tenemos bastante fraccionamiento que tenemos que intentar limar e intentar llegar a esa integración de lo que es la práctica colaborativa. Una integración que ni más ni menos sería intentar trabajar en paralelo. Efectivamente hay que trabajar en paralelo porque cada uno tiene sus atribuciones, sus conocimientos, pero obviamente en paralelo trabajando juntos hasta poder llegar, si es posible, a una interdependencia para que entre todos consigamos, cada uno compartiendo y aportando sus conocimientos, que eso contribuya finalmente a la mejora del sistema sanitario, como decía antes. Nosotros empezamos trabajando ya de forma muy estructurada en el 2014, fue a lo largo del 2014, empezamos en el 2013, trabajando intensamente y proponiendo ya al Ministerio de Sanidad, a través de unas reuniones, hacer unos documentos de consenso, documentos que hemos trabajado con sociedades científicas, hemos trabajado con la universidad, el Consejo General, para conseguir primero un acuerdo marco con el Ministerio de Sanidad, precisamente un acuerdo marco sobre tres ejes muy importantes, que era un pacto sanitario por un desarrollo profesional y por la gestión clínica, y con un desarrollo y una propuesta técnica, en la cual recogemos específicamente la importancia de la colaboración y coordinación de los farmacéuticos en los distintos niveles asistenciales, y además con el resto de los profesionales sanitarios. Lo recogemos también en nuestra declaración de Córdoba, que es nuestro decálogo, es nuestra hoja de ruta, es donde en diez puntos importantísimos nos marcamos lo que es la filosofía de nuestro camino a seguir en el futuro, y que estamos intentando seguir de una forma muy disciplinada. En el punto nueve, concretamente, nos marcamos la necesidad de impulsar una mayor coordinación de los farmacéuticos comunitarios con los del hospital y atención primaria, así como una práctica colaborativa con otros profesionales sanitarios, favoreciendo el trabajo en equipo y la continuidad asistencial del paciente. ¿Qué hemos hecho entonces a partir de ahí? Bueno, pues, nos creamos un grupo de trabajo, un grupo multidisciplinar, en dos pequeños subgrupos. Primero, donde hemos reunido a farmacéuticos comunitarios de atención primaria y a enfermeras de atención primaria, y un segundo grupo, bueno, a médicos de atención primaria, un segundo grupo con farmacéuticos comunitarios y farmacéuticos de hospital, intentando responder a una serie de preguntas. El por qué, una motivación, a ver, realmente hay una oportunidad, se ve, por qué es necesaria la cooperación. Un segundo punto es intentar identificar las barreras que hay para vencer, vencerlas y conseguir superarlas para intentar poder seguir trabajando, poder trabajar en colaboración con el resto de los profesionales. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué propuestas se hacen para que todo esto sea una realidad? Buscar, básicamente, modelos de cooperación. Y han salido, pues, una serie de conclusiones del primer grupo, pues, se han agrupado en cuatro apartados, han salido diez factores, en los cuales, pues, en el grupo de médicos, enfermeros y farmacéuticos, pues, básicamente, resumidos en la necesidad de generar confianza, la necesidad de disponer de herramientas de comunicación, mejorar la comunicación entre los distintos profesionales, impulsar proyectos, proyectos, porque, pues, previamente hay que normalizar la cooperación, hay que crear foros interdisciplinares, hay que evaluarlos, los proyectos que se pongan en marcha, y, por supuesto, disponer de esas necesarias herramientas de comunicación para conseguir, pues, la interoperabilidad de los sistemas, que ya veis que es complicadísimo, porque hay mismo un proyecto como Reta Electrónica, que no es interoperable y que años después de estar funcionando, se está ahora, pues, consiguiendo comunidad a comunidad que los sistemas se entiendan entre ellos. Bueno, pues, esto sigue siendo complicadísimo, sí que tenemos ya herramientas, ya lo vamos a ver, estamos diseñando herramientas que nos permitan poner en común datos, información y flujo de información, sobre todo, que sea, pues, rápido, que sea fluida, y, sobre todo, lo más importante también es que sea segura, porque aquí estamos hablando de datos de pacientes, datos de mayor nivel de protección, y aquí estamos sometidos a la Agencia de Protección de Datos, en este sentido, y tenemos que dotarlos de una máxima precaución a la hora de manejarlos. En el segundo grupo, en el cual, pues, estaban trabajando, pues, farmacéuticos de farmacia comunitaria y farmacia hospitalaria, ya digo, a través del sistema, pues, de extracción de opinión y de resultados, también se identificaron, pues, diez factores repartidos en, o agrupados en tres grandes conceptos, la integración, la normalización y el desarrollo de proyectos. Coinciden muchos de ellos, y tanto coinciden, tanto es así, que, efectivamente, nosotros estamos reivindicando permanentemente lo que es la integración, en este caso, pues, hablo de la farmacia comunitaria en los sistemas de salud. Estamos integrados en parte, digamos. La farmacia comunitaria sí que forma parte del sistema de salud, pero la farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario privado. Y, por otro lado, pues, se encuentran lo que son las estructuras del Sistema Nacional de Salud, que es el sistema público. Las farmacias comunitarias, a través de los conciertos de prestaciones, efectivamente, se trabaja de una forma integrada, pero no de la forma de integración que nosotros queremos. Y es que pensamos que, como mejor pueden aportar a la sanidad, es integrarlos no solamente a través de la prestación farmacéutica, sino a través de todos los sistemas, por ejemplo, de desarrollo de planes crónicos, planes de cronicidad, que cada una de las comunidades autónomas desarrollan en cada uno de sus ámbitos, y en los cuales, pues, es bastante difícil, digo, bastante difícil, que consideren a la farmacia comunitaria, porque normalmente se desarrolla siempre en entornos del sistema público, a través del personal y de las estructuras públicas. Bueno, es necesaria una mayor integración, que se cuente con la farmacia comunitaria, que se impulsen acciones en las cuales haya que trabajar conjuntamente. Hay que normalizar, hay que normalizar, porque hay que fomentar lo que es fomentar y potenciar la formación conjunta, antes hablábamos de la formación conjunta, es un tema muy complejo, muy interesante, pero muy complejo, lo que es establecer planes de formación conjunta de distintos profesionales. es deseable y, desde luego, es muy interesante. Y luego, pues, los proyectos que hay que definir, un catálogo de servicios que estén ligados al paciente, intentar que haya productos y servicios que estén, sobre todo servicios profesionales, en los cuales haya una relación, una interacción entre farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, buscar fórmulas de colaboración activas a base de control de gestión, etc. Hay fórmulas. Bueno, en síntesis y sintetizando ya, se perfilaron cuatro líneas de trabajo, cuatro líneas de trabajo para poder llevar a cabo, digamos, una implantación de una práctica colaborativa entre profesionales sanitarios. Por un lado, tenemos, pues, eso, lo que comentábamos, y que son puntos en común el impulso de proyectos colaborativos. El desarrollo de sistemas de información seguros y ágiles, los dos grupos lo vieron absolutamente fundamental, el poder registrar y compartir información. No tenemos demasiada costumbre de registrar datos, sobre todo en la farmacia comunitaria, sí, más en el entorno del hospitalario. Normalizar el desarrollo de las prácticas colaborativas mediante procedimientos y protocolos compartidos. Y, por último, muy importante, el promover, como decía, la formación conjunta entre profesionales sanitarios y facilitar, sobre todo, estas herramientas para mejorar las habilidades de comunicación, sociales, etc. Bien, cuatro aspectos que nos han servido para que los proyectos en los cuales hemos ido trabajando de ahí en adelante, tuviéramos siempre en cuenta. El proyecto tiene que generar confianza, tiene que contar con herramientas de comunicación válidos, tiene que contar con proyectos sean interesantes en los cuales se potencie la práctica colaborativa y hay que utilizar, por supuesto, las tecnologías de información y comunicación. Y así nos hemos planteado, pues, unas líneas de trabajo. En principio, estas tres, nos falta la otra, la formación conjunta. La primera parte, que es la del desarrollo de proyectos de colaboración, la elaboración de los sistemas de información y la normalización. Aunque hay fases en cada uno de ellos que también son de formación conjunta. El resultado, pues, empezamos trabajando primero con una gran área, bajo el paraguas de lo que le llamamos Azpharma, proyectos que son impulsados por el Consejo General, son proyectos que sustituyen lo que antes le llamábamos el Plan Nacional de Atención Farmacéutica y ahora, pues, hemos querido definirlo como son las claves de desarrollo de servicios profesionales en la farmacia comunitaria, en la cual, pues, intentamos hacer acciones que sean muy prácticas, con tiempos limitados y en los cuales, pues, escogiendo una serie de patologías especialmente relevantes, pues, intentamos dar formación y, al mismo tiempo, habituar en la utilización de herramientas tanto de comunicación como herramientas, pues, de consulta, de base de datos, etcétera, para que, bueno, intentar, pues, primero comprometernos con la sociedad, con el paciente, protocolizar los servicios, estamos hablando de que ya tenemos un requisito, proporcionar asistencia sanitaria de calidad, porque son todos sistemas que cuentan con unos protocolos muy definidos, promover la práctica colaborativa y valorar el trabajo de farmacéutico por obtener resultados en salud. Queremos llegar a todos los profesionales sanitarios, pero también, sobre todo, a la administración y a la sociedad para que también pueda ver lo que es la aportación del farmacéutico en la salud, en el sistema sanitario. Iniciamos con tres. El primero fue Aspira, que estaba orientado al paciente asmático, en la primera dispensación, información, en la primera dispensación de medicamentos y, sobre todo, dispositivos de inhalación, donde hemos tenido unos resultados espectaculares. Vigila, pues, ya ha sido orientado a lo que es la farmacovigilancia, una parte siempre tiene una parte de formación teórica muy importante y, luego, la parte ya de puesta en práctica, aprender a detectar reacciones, a cómo comunicarlas, a informar. Y un tercer proyecto que está ahora mismo, acaba de empezar, que es En Mente y que es muy interesante porque aquí trabajamos de cara a los enfermos de Alzheimer, pero con una doble modalidad, porque está orientado tanto al enfermo como a sus cuidadores. Como sabéis, los cuidadores muchas veces incluso se convierten en pacientes, precisamente, como resultado de la dureza de su trabajo. Estamos trabajando en mente, en colaboración con lo que es la... no es la asociación, es la organización que, bueno, que agrupa, por así decirlo, a los cuidadores sociales y tenemos, pues, un grupo, un número de inscritos muy importante, veremos los resultados. En todos ellos se hace lo que es la primera parte de la formación, después se hace la práctica y, por supuesto, después hay una valoración en términos tanto económicos como en términos de salud, que es lo que más nos interesa sobre la aportación. Otro proyecto colaborativo es la Alianza Más Nutridos. La Alianza Más Nutridos ha nacido colaborativo, ha nacido colaborativo porque ha surgido precisamente de la colaboración, ha surgido del trabajo de médicos, de farmacéuticos y de enfermeros donde trabajando conjuntamente para, precisamente, luchar contra un problema que es mucho más importante y desconocido de lo que se cree que es la desnutrición relacionada con la enfermedad, pero de pacientes que están en el Sistema Nacional de Salud, ingresados o no ingresados, pero son no ingresados. Se está abordando desde un aspecto multidisciplinar, estamos haciendo en cada uno de los sectores cribados para medir muy bien a ver cuál es el grado, qué es lo que nos estamos encontrando, que ya hemos, comento, que hay mucha información ya colgada en la página de la Alianza Más Nutridos, dentro del portal Pharma se puede acceder y estamos desarrollando ya un cribado a ver si podemos ponerlo en marcha desde la oficina de farmacia a partir del tercer trimestre, cuarto trimestre, mejor dicho, del año 2017. Un proyecto muy interesante que se consigue de seguimiento farmacoterapéutico también nace con esa misma vocación. Es un proyecto que ya no es proyecto porque llevamos tres años con él, ha nacido como todos con un aval científico muy importante, en este caso consigue, cuenta con el asesoramiento, o sea, está promovido por el Consejo General, pero estamos trabajando conjuntamente con el Grupo de Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, o sea, por lo tanto, cuenta con todo lo que son los procedimientos, la protocolización, el tratamiento estadístico, etcétera, el soporte nos lo está dando la Universidad de Granada y nosotros estamos trabajando ahora mismo en 12 provincias, se van a sumar cinco provincias más en el mes de septiembre, creo que es, creo recordar, porque es un estudio que se va haciendo en fases, hubo la primera fase con un pilotaje, después una fase de impacto para ver su aportación a niveles económicos y de impacto de salud, después una fase de implantación y ahora estamos en la fase de extensión. Son un grupo de farmacéuticos muy importante que están trabajando haciendo seguimiento farmacoterapéutico de forma absolutamente protocolizada, cuentan con un soporte, un soporte profesional a través de un, o sea, los colegios han aportado un personaje que ha surgido que se llama los focos, los formadores colegiales, que son farmacéuticos que están dándole soporte al farmacéutico para ir guiando e ir, pues motivando para la captación de pacientes y para hacer una correcta actuación profesional como tal servicio, que es un servicio perfectamente estructurado y definido de atención farmacéutica y en el cual se han obtenido unos datos espectaculares, unos datos en los cuales se producen tanto reducciones de problemas de salud un 54%, no sé si se ve bien, de ingresos y urgencias un 52%, hay una reducción, a ver si lo leo aquí porque no lo leo nada bien, en servicios efectivamente una reducción en pacientes que fueron hospitalizados casi en un 60%, hay una mejora de calidad de vida percibida también muy importante de 6,74 puntos y hay incluso una reducción en el número de medicamentos utilizados, quiere decir que se han detectado medicamentos que estaban prescritos, que estaban siendo utilizados por pacientes que no necesitaban. Todo esto se ha traducido ya no solamente en lo que es la mejora del estado de salud sino también en la mejora en la calidad de vida percibida por el paciente sino también esto por supuesto repercute en un ahorro, un ahorro que se ha estimado en 2.272 millones si esto se generalizara en todas las farmacias y se pudiera poner en marcha de una forma muy efectiva. Obviamente es un servicio muy complejo que nosotros lo que estamos también transmitiendo es que es un servicio que para que sea sostenible debe ser pagado porque si no es imposible prácticamente con los propios medios hacerlo. Entonces pues está trabajando también con las comunidades autónomas para haber de incluirlo dentro de los conciertos de prestaciones. Hay cálculos obviamente y lo que es la inversión necesaria por parte de la administración sanitaria y de la autonomía pues sería una inversión que provocaría una serie de ahorros que compensaría absolutamente y con creces lo que es el coste del propio servicio. En ello uno de los puntos que hemos tratado ha sido precisamente de la práctica colaborativa. Sí que se ha dentro de las cifras dentro de los datos que hemos obtenido es que se percibía de una forma estadísticamente significativa una mejora muy sustancial en la práctica colaborativa que se establecía entre el farmacéutico y el médico cuando el farmacéutico tenía que intervenir ante la detección de un problema relacionado con el medicamento cualquiera de ellos que pudiera ser o ante una reacción adversa que motivase una necesidad de comunicación con el médico prescritor para intentar llegar a corregir esta situación. Obviamente el nivel de colaboración sabemos que es muy variable hay trabajos en los cuales hay una serie de escalas y se ha afinado por así decirlo la escala para adaptarla también a lo que se ha obtenido en el resultado que consigue y bueno pues se ha visto que se pueden agrupar en cuatro grados de colaboración desde el nivel cero a una colaboración absolutamente prácticamente mínima o casi ninguna donde se reduce pues casi a las llamadas telefónicas para o consulta o lo que sea hasta un nivel máximo que sería lo que supondría la interdependencia profesional que digamos sería el máximo grado de colaboración profesional obviamente al final del estudio pues nos hemos encontrado bueno pues farmacias farmacéuticos que se encontraban en distintos niveles de cada una de estas escalas ha sido muy interesante y muy y muy muy positivo en septiembre con la misma vocación empezamos a trabajar con un programa específico de adherencia llamamos adherencia mes esto lo vamos a desarrollar a lo largo de 12 meses pero tanto consigue o sea seguimiento farmacoterapéutico como adherencia no son proyectos temporales estos nacen para quedarse son proyectos en los cuales nosotros los implantamos damos la formación y nuestro objetivo es que poco a poco y como una mancha de aceite se vaya extendiendo y se afiance adherencia igual son igual que consigue lo hacemos también con una base científica desarrollada por la universidad de granada son un estudio en el cual pues en principio en algunos casos va a haber más 15 farmacias por provincia pero ahí ya tenemos provincias que van a haber más farmacéuticos hay una serie de colegios que están ahí que son los colegios implicados el de Abacete Ciudad Real Coruña Guadalajara Quipuzcoa Soria y Tenerife y el objetivo pues del estudio no es ni más ni menos que mejorar la adherencia obviamente la adherencia por sí sola no se mejora hay que hacer un procedimiento porque es un tema grave es un tema complicado como sabemos la falta de adherencia es uno de los problemas más importantes que nos encontramos precisamente en la utilización de medicamentos es un problema un PRM muy característico y que hace que pierda totalmente la eficacia los tratamientos genera problemas de ingresos hospitalarios genera pues una serie de complicaciones en los cuales pues yo creo que todos todas las sociedades y tanto las sociedades científicas nosotros esta forma de industria cada uno por su lado pero trabajando en proyectos de adherencia este proyecto que traigo es es el el último que hemos terminado con una fase de pilotaje que es el de concilia concilia es conciliación de medicamentos a la alta hospitalaria pacientes que se encuentran con su medicación que ingresan a los hospitales se le puede poner nueva medicación se le puede cambiar reciben el alta y tiene que haber una conciliación obviamente entre la medicación que traigan la medicación que reciben en su estancia hospitalaria y cuando vuelven a la calle que puede haber otra nueva modificación de la medicación en este caso nos interesaba muchísimo establecer un sistema de comunicación que permita desde el hospital a través de los servicios de farmacia hospitalaria con los servicios de farmacia de atención primaria y con las oficinas de farmacia establecer unos canales de comunicación de forma que aquellos pacientes que se detectaran se determinaran pues recibieran una conciliación podía ser que los pacientes estuvieran conciliados o no entonces bueno pues mediante una serie de herramientas que se han diseñado expresamente para este proyecto se han hecho herramientas tanto de comunicación para permitir el flujo de información entre los distintos niveles asistenciales como elementos electrónicos de recogida de datos para su procesamiento a nivel centralizado y bueno después poder intentar como en todo lo que hemos venido hablando procesar esos datos obtener información y sacar conclusiones ha sido muy interesante en este pilotaje realmente lo que hemos querido era probar probar herramientas se han diseñado como decía herramientas que queríamos probar las hemos probado y ahora vamos a pasar ya a la siguiente fase y la siguiente fase es vamos a ver vamos a empezar a introducir la conciliación poco a poco como estamos haciendo con seguimiento farmacoterapéutico en este caso fueron tres hospitales tres provincias es un tema muy complicado muy complejo pero que es tiene unos resultados muy sorprendentes y sobre todo aquí desde luego se trabaja de forma colaborativa sí o sí ya entrando en otra fase de lo que hablábamos hablábamos de las comunicaciones la necesidad del flujo de información y el mantener los sistemas comunicados necesitábamos algo que diera soporte a todo lo que nosotros estamos haciendo a todo lo que nosotros necesitamos de aquí en el futuro y estoy hablando de todos los proyectos que tengan una base tecnológica proyectos que son de punto de vista tanto profesionales como proyectos pues de sistemas de lo que nos estamos encontrando que tenemos que estar que estamos trabajando ahora en el sistema de verificación de medicamentos y entonces diseñamos Nodo Pharma Nodo Pharma que no es ni más ni menos que un sistema es un sistema de información que lo que hace es primero dar soporte dar soporte a todos los servicios tanto profesionales como servicios bueno asistenciales por supuesto y también servicios de tipo como pues el alojamiento de base de datos de medicamentos o servicios de verificación de medicamentos etcétera servicios de receta electrónica porque todos los proyectos de receta electrónica que estamos trabajando con mutualidades o privada tendrá su soporte receta veterinaria bueno nos va a dar esa imprescindible que hablábamos que necesitábamos tener el soporte entre las logías de información y comunicación para ir consiguiendo pues un poco todos los objetivos que nos tenemos plantado tenemos que dar fuerza a esa red colegial a esa red colegial que es lo que hace que impulsa cada uno de los proyectos a nivel individual pero que podemos contar con la fuerza del conjunto de todas las actuaciones si trabajamos como si fuéramos una red y así bueno pues hemos ido desarrollando desde que empezamos a trabajar que empezamos en el 2016 y ya tenemos todo esto montado en Nodo Pharma ahora mismo pues estamos ya sabéis que con el sistema de verificación de medicamentos que tenemos que empezar con ello no empezar que tenemos que tenerlo en funcionamiento el 9 de febrero del 2019 y ya también estamos muy avanzados pero tenemos la red veterinaria tenemos el concilia lo que hablaba la adherencia a MED que también estamos ahí en la fase de desarrollo cada uno en un nivel diferente pero bueno poco a poco vamos a ir colgando y ya hablando de lo que es para ir terminando lo que es la necesidad de la normalización lo que hablábamos de que también también necesitábamos el poder hablar un lenguaje común por eso está Foro Foro que es porque Foro es realmente Foro es eso es un una no es un organismo no es una institución es un foro de debate en el cual sociedades científicas como la SEFAC como Pharmaceutical Care como la Universidad el departamento de la Universidad que se llama Farmacia no me sale el nombre de la Universidad de Barcelona y el grupo de investigación de la Universidad de Granada que está nada algo que Pharmaceutical Care que también está en foro y el propio consejo general donde bueno pues tenemos ahí una función muy importante en cuanto a lo que es la normalización en lo que es la elaboración de bueno la propuesta de elaborar protocolos en común procedimientos terminología consensuada por supuesto que podamos hablar todos cada uno de los proyectos que estemos desarrollando bien conjuntamente o bien de forma individual pero que estemos hablando siempre más o menos de algunas cosas para que podamos compararnos para que podamos medirnos para que podamos demostrar a la sociedad en cifras en datos pues que es lo que estamos haciendo por supuesto que tiene una función muy importante cuanto a difusión de todo lo relacionado con la atención farmacéutica y de hecho todos los años que ahora mismo está abierto el plazo de inscripción un premio de atención farmacéutica en cada uno de los servicios que están que están aprobados por foro incrementa muchísimo también lo que es la colaboración entre todas las organizaciones que estamos formando parte de foro y desde luego es ahora mismo de referencia en atención farmacéutica el consejo aparte somos uno más ni más ni menos nosotros intentamos ayudar en la coordinación pero es un trabajo fruto de todos los que estamos ahí sentados ya como conclusión y desde luego un poco lo que veníamos diciendo hay que impulsar la participación de los farmacéuticos en las reuniones en los foros de la área de salud pero lo que es el objetivo desde luego es integrar la intervención de los farmacéuticos allí donde se encuentren no solamente en la parte pública sino también en la parte privada en los planes de salud de las distintas comunidades autónomas es fundamental hay que romper las barreras que las hay que eviten este efecto que llamamos este efecto silo entre los distintos profesionales sanitarios para poder generar esa suficiente la necesidad de generar la confianza de forma que entre los distintos profesionales pues se hablen y que haya pues también una facilidad de comunicación para poder cooperar para poder hablar para poder intercambiar información y que bueno entre todos consigamos pues el objetivo que es ni más ni menos mejorar lo que es nuestro sistema sanitario y de paso también por supuesto pues generar más sostenibilidad al sistema de salud nada más y muchas gracias aplausos